Música Y pues aquí estamos limpiando unos nopalitos Bueno, mi mamá es la que los está limpiando Y aquí ya tenemos nuestro fogón Porque vamos a cocer frijoles Música 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 Miren amigos, así se pican los nopalitos Música Bien ricos los nopalitos Los podemos hacer de diferentes maneras En ensalada, en chile colorado Asados En licuado Muy muy ricos los nopalitos Pues el día de hoy vamos a comer nopalitos Y vamos a preparar una salsa Y aquí tenemos tomatillo y chile de árbol Y aquí estamos ya asando los tomatillos Vamos a dar unas vueltecitas Música Música Y ya están listos los tomatillos Y ya están listos los tomatillos Vamos a ponerlos aquí en el cachete Ahorita le vamos a dar una lavadita Y voy a continuar con los chiles Música Aquí ya estamos moliendo el chile Aquí ya puse ajo Y pues los chilitos los voy a ir molendo poco a poco Música Música Bien rica Que nos va a quedar esta salsita La podemos también preparar en el En la licuadora Pero aquí en el molcajete Pues si sale más, más rica Es algo más diferente Música Vamos a comenzar A moler el tomatillo Música 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 Aquí tengo ya el metate Masa Y la prensa Porque vamos a preparar Unas ricas tortillas Música 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 Amigos y quiero aprovechar Para agradecerle a cada uno de ustedes Por el apoyo que nos dan Por su suscripción A todos nuestros amigos que se están suscribiendo Muchas gracias También a nuestra amiga Nayeli Ella se encuentra ya en el suamit de Mainadero Amigos Nosotros hacemos nuestras compras Casi regularmente en el suamit de Mainadero La verdura y pues cosas aquí para nuestro hogar Pues las compramos allá en el suamit de Mainadero Así que un saludo para todos nuestros amigos que se encuentran allá trabajando Sábado y domingo A la señora que vende verdura en el suamit de Mainadero A la señora que vende verdura en el primer pasillo En el suamit de Mainadero A ustedes muchas gracias Y pues sigan viendo nuestros videos Compartan Suscríbanse Inviten a nuestros amigos a suscribirse Y también amigos quiero Invitarlos a que visiten También nuestra página en Facebook Se llama igual Una cita con Brenda en la cocina A la señora que vende verdura en la cocina Y amigos pues llegó la hora de comer Miren aquí ya tenemos una ensaladita de nopales Tenemos las tortillas También hice unas quesadillas Los frijolitos de la olla Aquí tenemos quesito Aquí también tenemos unos nopalitos Con el de la salsa con la que hice Miren aquí está la salsita Y pues vamos a comer bien rico amigos el día de hoy Y me voy a preparar un taquito Miren para que ustedes vean Sí Aquí tenemos nuestra tortillita Vamos a poner poquitos frijolitos Miren Nopalditos Vamos a ponerle también Miren Aquí voy a poner poquito queso Y la salsita Miren Bien rica Nuestra comidita Y amigos miren nuestra quesadilla Vamos a ver como quedó Miren Muy muy sabrosas Así de que Pues yo aquí a esta Miren aquí Le voy a poner Poquitos este Ensaladita de nopales Miren Vamos a poner Aquí no se nos tire Ensaladita de nopales También vamos a poner poquito frijolito Fijolito Y pues la salsita que no nos debe de faltar Amigos así disfrutamos esta deliciosa comida Muchas gracias por vernos Y nos vemos en el siguiente video En una cita con Brenda en la cocina También amigos recuerden suscribirse al canal Comentar Darle like Y compartir ¿Qué es lo que se puede decir?